¡Hey! ¿Qué onda gente? Acá estamos en un nuevo video de BloxFruits, ya saben, ha encantado, épico, y hoy vamos a estar grabando aquí con la Spirit, la verdad que sí, vamos a subir a 29, 29 millones decía, aún llevo 27 y ya quería subir a 29. Vamos a estar subiendo 26 millones de Bounty, eh, pues aquí la verdad que está bastante bien, ya saben ustedes que ya he subido con varias frutas de Bounty, y la verdad que me ha gustado bastante, he subido con la bomba a 10 millones, con la Kilo, creo que también con la Kilo y con varias frutas ahí bastante interesantes. Una vez que ya sabemos que es el reto del día de hoy, voy a decir, ask Ivy, ¿cuánto tienes Bounty? No, tengo 25.98 millones de Bounty, entonces ya solo serían aproximadamente 2 kills, ahí estuve farmeando, farmeando Bounty, la verdad a mí me encanta farmear Bounty, y más con la Spirit, a mí se me hace una gran fruta, para mí es la mejor, en uno versus uno es para mí, la verdad, y también te quiero invitar a la crew, por si tienes más de 15 millones, te vas a poder unir, entonces la verdad que, pues para mí, es la mejor fruta 1v1, eh, solo el único country que le tiene es la Leopardo, pero todo lo demás es muy muy buena. Miren, fíjense, les voy a enseñar porque, por ejemplo, primero tenemos las almas, ¿no? Los chanchitos nos dan velocidad, o sea, miren, pum, 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 gente, amigo, está buenísimo, ¿no? Luego también tenemos estas plantas que pueden quitar haki y toda la cosa, la verdad que son algo útiles, no les voy a negar que no, pero me sirven muchísimo más las azules, ¿no? Porque me dan vida y toda la cosa, entonces, bueno, la verdad que a mí me interesa mucho. Luego tenemos la C, como van a poder ver, luego la X, luego esto, y podemos hacer ahí un combito, como pudieron ver, bastante efectivo y muy muy roto. Luego tenemos la V, que está rotísima, eh, todo esto lo vimos en el video de Siendo Gojo, pero bueno, ahí le podemos hacer combos, la verdad que es una gran fruta, como pudieron observar rápidamente. Miren, por ejemplo, el combo que yo casi siempre utilizo es mini combo, porque no es un combo como tal, completo, eh, eso también es base en los PVPs, no siempre vas a obtener todo, entonces es ahí, y bueno, ahí fallé la última parte, pero si no, probablemente estaría poquísima vida ir o lo hubiera matado. Pero, eh, se me hace bastante bueno, lo único malo es el vuelo, capaz deberían hacerlo más rápido, pero pues la verdad que es una fruta rotísima, ahorita la van a ver cómo funciona en PVP, pero para mí es la mejor fruta 1v1, eh, puede que detrás de las dos puede ser, pero bueno, vamos a tirar una fruta random, ¿te imaginas que me tocó una fruta Spirit? Si tocaba una fruta de más de un millón, sorteó una fruta, bueno, sorteó la fruta en el Discord, así que, vamos, vamos. Bueno, eh, tocó la resorte, y yo supongo que nos va a servir para raid, eh, siempre estas frutas que tiren, usenlas en raid, no las tiren, ya que, la verdad que les puede servir muchísimo, y bueno, ahora sí llevamos a los PVPs, ahí para pasar rápidamente, ya vieron cómo es el combo, los mini combos, podemos usar varios tipos, ahorita les voy a dar algunos pro tips, que pueden ustedes utilizar, y a mí, ya, vamos ahora sí a los PVPs, ya ni sé qué iba a decir, porque dije a mí, X de gente, creo que llegó la hora de papearnos, hay unos Budas que se están peleando a dos nivel máximo, pero bueno, ¿qué les puedo decir, no? Casi siempre me enfrento a 16 millones, o gente por así, por el estilo, con ese bounty, ya se empezaron a alejar, porque vieron que tengo muchísimo bounty, entonces eso es algo malo, porque casi siempre que quiero pelear, dicen, no, ya no quiero pelear, porque eres un 20 millones, y yo, sí, ya sé, pero pelear como un 2.5, no, bueno, la verdad no tanto así, pero bueno, vamos a usar aquí nuestras almitas para hacernos más veloces, y también para atacar a este pibe, van a poder observar que cómo van a funcionar, esa parte lo agarra como pudieron observar, hijo de su madre, no, ya se hizo Goul, ya se hizo Goul, pero no importa, amigo, no importa, la spirit está tan rota que van a poder observar que Nicolás Goul se salvó, ya estamos probablemente una kill, ahí van a poder observar 25.99, por cierto, vamos a ver cuánta defensa tengo, y vamos a ver si me sigue aumentando defensa, eso es algo muy importante, y si ustedes no saben, el bounty les da defensa, es algo muy, muy, muy importante, ahorita van a ver que, vamos a hablar aquí, por ejemplo, sí, 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 queremos ver cuánto me da, cada 500.000 le dan, tengo 35% de defensa y 22.6% en daño, porque dije por 100%, pero bueno, van a ver que ahorita voy a cambiarme a Marino, donde tengo muchísimo menos bounty, tengo como un millón y medio, un millón 400.000, entonces, vamos a hablar con este, y van a ver que tenía muchísimo más, 75%, por eso es muy importante subir bounty, y si un día quieren, yo les puedo hacer una guía de cómo subir bounty rápido, y la verdad que a mí se me hace muy genial, vamos a ver si con esta kill sube, porque según cada 500.000, pues te sube, ¿no? Pero, pero, Camilo me dijo que es hasta los 21 millones, y que después de ahí ya no te sube casi nada, entonces ahorita lo vamos a comprobar. Ya tenemos aquí a nuestras presas que van a poder observar, no, 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 acá le vamos a hacer así, Tuki, Tuki, Tamare, se me laggeó, bueno, es un Dauphic, ya la vamos a tener más difícil, la verdad que está bien, está bien, ¿sabes? Ahí, bueno, hicimos Kentrick, pero no tan bien, WTF, 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 gente, uy, 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 esto se ve que va a esternarse un poquito más complicado de lo que yo pensé, pero bueno, o quizás no tanto, porque como les digo, es un shark, es un shark, es un shark, es un shark, ya me estoy durmiendo, aguante, gente, me duermo, me duermo, ay, 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 vamos a hacernos nosotros también B4, gente, B4, no, para, ¿cuántos me están atacando? No, para, uy, 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 ¿qué hice? No sé, pero algo hice, uy, 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 uf, 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 cae, 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 por favor, sobrevives y sobrevives, eres el mejor. Bien, le dimos, le dimos, le dimos esa super mega habilidad, la verdad que estuvo bien, supongo yo, ahí, Tuki, no, para, ahora me agarró ese pibe, Tuki, Tuki, ahí lo agarramos, no, no lo agarramos, Tuki, pero ahora sí ya valió que eso, porque lo vamos a hacer así, hijo de su madre, me hizo Kentrick, me hizo Kentrick, si le sabe al pvp un poquito, como podemos observar, y tú vente para acá, porque te voy a matar a ti para recuperar mi vida, porque la verdad que ya me hace falta, pero bueno, ya nos acaban de agarrar ese pibe, y bueno, uy, 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 vamos a ir por ese, no, no, porque si no, el que lo mate literal gana al pvp, porque se recupera toda la vida, what, what the fuck, este dog sí me está costando, eh, un poquito más de lo normal, no, ya me agarraron, ay, qué bueno que cae en el agua, entre comillas, qué bueno, porque no es tan bueno, dime que le damos bien, 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 hijo de su madre, se salvó, ah, no, para, tremenda puntería que le doy, no, para, amigo, estamos re rotos, 26 millones, como pueden ver, le ganamos al dog con shark, me dormí, la verdad, la verdad que sí me dormí un poquito, pero bueno, la verdad, sin ofender a todos los shark, ¿verdad? pero bueno, cámbiense esa raza, sí, 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 vamos a ver, y 22, no, ya no te da más bounty, y a partir de 100 bounty, según es 21 o 22 millones, entonces ahí ustedes lo pueden comprobar si tienen aproximadamente ese bounty, y la verdad que me gustó muchísimo, y me gustaría despedirme con un pvp final, aquí hay un portal que está usando su uve, ahí le vamos a hacer así, y, ay, 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 what the fuck, what the fuck, qué está pasando aquí, mucha surguita, ¿no? mucha surguita, literal, amigo, vamos a agarrarnos al portal, eh, what, se acaba de buggear, ¿es en serio? ala, ala, tremendo lag, qué tremendo lag, la verdad, no les voy a negar que sí, se me dio tremendo lagazo, ahí, no, para, para un toque, ahí, bueno, bueno, ya lo agarramos, no, casi, casi, es que, ay, esa zeta debería embuffear un poquito, ahí, ya tenemos al shark, no, para, tremendo el shark, le hice tremendo combo, hijo de su madre, ahora aquí, bueno, ya nos hacemos v4, y hacemos orbitar, ahí, alejamos cámara, y fallamos, perdimos el prime, gente, perdimos el prime, perdimos el prime, bueno, ya lo tenemos, ahora sí, este es mío, joya, ya, ya lo matamos, god, 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 no, para, amigo, uff, 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 oh, me agarró en la arena, oh, 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 shit, ah, bueno, agarramos nosotros, no, me voy a morir, me morí, 25.9, no me la cortes, no me la cortes, bueno, vamos a hacernos la última aquí, Ahora si y ya con esto despediríamos El video la verdad porque Esto se volvió un poco distinto Nos agarramos a este pibe Ah que pija me atacó No ni en pedo muero ahorita Ni en pedo creen que muero ahorita Bueno ya estamos aquí volando Medio medio El portal se va a escapar Como podemos ver No para Ahora traemos a este No para Ya me encontré la última Última víctima Le vamos aquí a hacer así Pumba 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 Bueno se metió este Ese budita Me agarré justo a los dos Creo que son timas la verdad Ni idea Uy ay 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 WTF se lo mata Se lo mató Esa era mi kill Siempre me roban las kills Ay no No me la conté Es en serio Está mal Está mal Ya casi está vuelto Ya está vueltito Ya casi Ya casi A la madre No Para Ya me agarré el dove Ya me agarré el dove No ya ni modo Podemos usar B4 de A No si 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 B4 me atacan muchos Me atacan muchos X de la excusa La excusa A la madre Ahí No para Para Otra vez me están haciendo Un tos contra yo No No Vamos a invocar Vamos a invocar Nuestras almitas Ahí Que hagan algo Las tontas Ahí Y ya La verdad Que A ver A ver A ver A ver Pumba Pumba Ya lo matamos Ya llegamos A 26 millones Y estuve cazando Bounty Con un loquito Ahí Tuki Y bueno Ahorita Ya matamos a otro Y ya Bueno Ya con la B4 La verdad Que carrea bastante Y Uy Uy Ya te vi Venom Ya vi el Venom Creo que no tiene PVP No No tiene PVP X de Amigo Este pibe Quiere huir Pobrecito No 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 lo voy a dejar huir Ya se murió Pobrecito Lo matamos Lo reventamos Lo hicimos Pacha Y bueno Y ahora si Vamos a acabar el video Porque Literal Ya se me hizo un poquito Largo Entonces Hasta aquí el video Del día de hoy Recuerda que si te gusto Puedes suscribirte Y hasta la evidencia 26,0 Dos millones de bounty Déjame saber La próxima fruta En los comentarios Y ahora si Adios